en el rancho de don pancho en el rancho de don pancho para 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 pues señoras y señores hoy en nuestra sección aprendamos de plantas les traigo esta hermosura qué belleza el señor si perus papirus más conocido como papiro esta planta la volvió en papel los egipcios y hacían cartitas de amor hay no en las pirámides sí pero yo no vine aquí a hablar de cartitas de amor sino del hermoso papiro y también traje a pasear a mi mascota ramón ramón no te hagas entrate a ver a comer prueba el papiro a ver si te gusta qué tal como a ver como a ver leí tacos y no quiso leí posole y pues tampoco quiso como a ver ramón citas ay 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 ay